El gobierno regional de ICA a través de la gerencia subregional de Chincha pondrá en marcha algunas acciones de contingencia ante las constantes lluvias que se producen en nuestra localidad y que ya están afectando varias instituciones educativas que cuentan con aulas prefabricadas o precarias. El señor César Lullo Fuente, gerente subregional de Chincha, nos habló de las acciones a implementar, si así se requiere. Asimismo se pronunció sobre el cambio de directivo de la beneficencia pública de nuestra ciudad, institución que también integra. Bueno, sí, ¿cómo están? Buenos días. En verdad hemos tenido los reportes de los colegios que sobre todo siguen trabajando en módulos prefabricados, han sido afectados por la última llovizna y que hasta ahora sigue lloviendo. La UGEL Chincha ya hizo la inspección respectiva el día siguiente mismo de la lluvia y nosotros como gobierno regional tenemos todo el aporte necesario. Tenemos acá el centro de operaciones subregional, tenemos acá lo que son las carpas, los colchones, las camas, los plásticos para reforzar los techos, pero en primera instancia ya se está atendiendo con la UGEL. Luego también las municipalidades y si el problema es macro o mayor, el gobierno regional también tiene la facultad y las facilidades y sobre todo tiene todo el sistema operativo para poder atenderlos de inmediato. No solamente a los centros educativos, sino a la sociedad, a la población que así lo requiera, cuando nosotros estamos preparados con todos nuestros centros de operaciones para poder atender de inmediato. ¿El objetivo es que los alumnos no lleguen a perder clases y a reducir a sus intereses de juicio? Por supuesto, la UGEL ha tomado las medidas del caso inmediato y nosotros hemos estado en constantes condiciones con ellos. Ellos han podido manejar la situación y estamos viendo que ya se están interviniendo las instituciones que han sido afectadas para que justamente no pierdan ni un minuto de clase los alumnos y no se habían perjudicado en alguna materia que ellos tengan que realizar. Así que ha sido una asistencia rápida e inmediata y que vamos a seguir si en caso suceda o sigan sucediendo las lluvias y sobre todo que también pueda haber alguna anomalía de terremotos, de flores, incendios, que también estamos preparados para ello. ¿La Asuración Chincha también estaría atendiendo a algunas familias que tienen viviendas precarias, muchas de ellas de cera, que lamentablemente debido a sus cambios de clima sufren los aumentos de su parte? Sí, solo necesitamos la participación inmediata de la municipalidad, quienes son los que hacen la ficha de riesgos y nosotros atendemos inmediato. La ficha no dura más de cinco minutos en hacerla y nosotros teniendo todo para dar, lo vamos a hacer porque se hace una inspección rapidísima y se entrega todo lo que se necesita en beneficio de la ciudadanía inmediato. No vamos a esperar más porque nosotros no sabemos en qué momento nos coge algún siniestro natural, pero estamos preparados para el auxilio inmediato. Señor presidente, entendemos que la beneficencia de los cambios en el directorio podría ampliar esa información. Sí, supe del cambio a través de una resolución ministerial, del Ministerio de la Mujer, en la cual han habido cambios de la vicepresidenta, en este caso la doctora Pamela Saldaña, ha sido cesada y agradecida y ha ingresado una nueva persona que al parecer es de ICA y mañana a las 11 de la mañana nos ha invitado a la ceremonia de juramentación y a la vez también hacer la primera sesión con él y ver qué perspectivas también trae. Bueno, honestamente les digo, a mí me dice Gustavo que sea un chinchano porque ICA tiene su beneficencia y allá pueden tener sus directores y los chinchanos tenemos beneficencia y también podemos tener... Porque yo siempre he dicho, ¿no? ¿Quién es mejor que una persona que vive en su ciudad para conocer la realidad, no? Nosotros queremos, él imagino que debe conocer por las noticias, por referencias, pero no es mejor como alguien que estuviera en Chincha. No tengo hoy nada contra él, no lo conozco, recién mañana lo voy a conocer, pero bueno, también en aras de hacer una sola región y de compenetrarnos como región, tampoco es malo, pero lo que yo sí siempre digo y sostengo y lo sostengo siempre es que hubiese sido mejor. ¿Qué organismo del Estado viene designando a esta persona? El Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿No? ¿Directamente, es decir, no viene también el gobierno regional? No, te cuento un poco el sistema. Somos cinco miembros del directorio, dos designados por el gobierno regional, uno de salud y educación. En este caso yo estoy por educación y por salud está la licenciada Leonor Córdoba Casalino, del gobierno regional. Dos nombra el Ministerio de la Mujer al presidente y al vicepresidente y uno nombra el Ministerio de Vivienda, ahí conforman los cinco. En este caso ahí ha sido nombrado por el Ministerio de la Mujer, el nuevo miembro del directorio y, bueno, esperemos, siempre han sido básicamente chinchanos, pero vamos a ver cuáles son las perspectivas y, sobre todo, que venga a cooperar. En realidad, en la beneficencia pública en los últimos años se ha avanzado mucho en temas de infraestructura, estamos en verde en lo que es una de las beneficencias que cuenta con mayor crecimiento económico, que las cuales se ven reflejados, pues, en las obras que estamos realizando como beneficencia y que vamos a seguir porque este año tenemos metas grandes para poder realizar todo lo que concierne al uso efectivo de los recursos que tiene la beneficencia pública de Chile.